Hoy es sábado 8 de la mañana, estoy aquí en Guerrero Negro saliendo del hotel. El Waze me marca 8 horas y media hacia La Paz, Baja California. Entonces, pues bueno, voy a ver si logro llegar a La Paz, ya para hoy estoy bien cansado. Y si no, este es el hotel en el que me quedé, Malarrimo se llama. Y si no, pues a lo mejor hago una parada ahí en Loreto. A ver, vamos a ver qué tal. Está fresco, nublado. Entonces, bueno, por lo menos no voy a tener tanto calor en el camino. Bueno, aquí hay unas casitas matrúscas. Son muy chistosas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿De dónde vienes, amigo? De... ahorita de Guerrero Negro, pero vengo desde Ciudad de México. ¿Viene dando toda la vuelta? Toda la vuelta. Guadalajara, Culiacán. ¿Qué pasó? Todo el equipaje que tengo ustedes. Acá atrás mi maleta y mis cosas de trabajo. Ahora hay todo, el celular estoy. Sí. Y ahí su cambio de ropa. Cambio de ropa, sí. Y gasolina por cualquier cosa. ¿Y herramienta para la moto? Herramienta viene acá adelante. ¿Dónde estás? Aquí mi computadora. Ok, adelante, Javier. Gracias. Órale, aquí cambia de desierto a las palmeritas estas. Se ve bonito el cambio. Sigue aquí como... Este pueblito se llama San Ignacio. Y como que ya aquí se acabaron los cactus. Y está lleno de palmeras. Y yo quiero ir a unos 60 kilómetros de aquí. Está un lugar que se llama Santa Rosalía. Quiero ir a desayunar ahí. Llego como dos horas de camino, más o menos. Y son las... Son 20 para las 10 de la mañana. Pues aquí ya regresa el desierto. Dejamos las palmeritas atrás. Dice que estoy a 70 kilómetros de Santa Rosalía. Y ya regresa el paisaje de Baja California Sur. En algún momento voy a entrar a la reserva del Vizcaíno. Me supongo que no va a cambiar mucho el paisaje. Es una mina. Mina El Bolero se llama. ¿De qué trata? No sé. Pero miren. Ahí van unos perritos bien contentos a jugar a la playa. Perseguir pelícanos. Entonces, pues bueno. Esta es la comunidad. Minera. Y... Yo creo que ya aquí adelantito debe de estar Santa Rosalía. Muy bonito aquí. Muy tranquilo. El mar completamente en calma, miren. Ay, ya desayuné bien rico aquí en el centro de Rosalía. Ah, no. Santa Rosalía. Ay, cada vez me cuesta más trabajo acomodarme en la moto. Ya me duele todo. Y bueno, estoy a 6 horas 13 minutos de La Paz. Entonces, pues ya agarro camino. Aquí hay un ferry. ¿Quién sabe a dónde va este ferry? No sé a dónde va, pero bueno. Aquí... Aquí está la playita. Es un pueblito chiquitito. Creo que es parte de Mulegé. De aquí es Yafet Amador, el jugador de los Diablos Rojos, el gigante de Mulegé. Debe ser de aquí muy cerca. Entonces, bueno. Pues aquí está el pueblito. Y a un costado es parte del mar de Cortés. Es muy, muy en calma. Aquí está el malecón. Y se ve que viven muy tranquilo aquí, en Santa Rosalía. Está muy, muy bonito. Ay, me tenía que detener y alargué. Siempre se me olvidan las reglas de aquí. Pero bueno. Pues ya voy rumbo a La Paz. Ahora sí estoy cruzando por Mulegé. Este es el pueblito de Mulegé. Qué bonito. Órale. Mulegé. Esa es la entrada. Heroica Mulegé se llama. Y pues este... Este como bracito de mar o no... No entiendo qué es, pero... Está muy bonito. Esto que sí es un brazo de mar. Allá miren a dónde desemboca. Igual al mar de Cortés. Ay, qué lugares hay aquí en Baja California. Está como para tomarse un mes. Y recorrer con calma cada uno de ellos. No entiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!